¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Entonces al final me guié por componer, cantar, entonces cantautor y fue lo que hoy en día pues está posicionándome aquí, que para mí es una oportunidad muy grande, muy importante y nada, contento de que la música haya envuelto eso que hoy en día lo puedo interpretar como pasión y amor. Yo creo que si pudiera regresar un poquito al pasado me hubiera gustado mucho haberlo disfrutado de la manera adecuada, no sé si no me lo creía en su momento, pero en su momento llegaban como, oye estás en número 2 global y era como, ¿qué es número 2 global para mí? ¿Sabes? Alguien que iba iniciando y que no lo conocía fue como, ah, ¿cómo lo interpreto? Pero hoy en día que lo conozco me hubiera gustado mucho haberlo interpretado de la mejor manera, simplemente era un joven que hoy en día quisiera volver a hacerlo, un joven que su sueño era hacer música sin importarle el tema monetario, el tema fama. Hoy estoy en un puesto diferente, pero me gustaría seguir siendo el mismo joven que era amor al arte, amor a la música y amor a sus padres y por sus padres quería sobresalir. Pues más que sorprendido, eso siempre lo he dejado marcado y se lo he dicho a las nuevas oportunidades y los nuevos jóvenes que están tratando de hacer música, o sea, yo creo que tú tienes que tener la estrellita y tú tienes que ir con la mentalidad de ser alguien grande, pero no sabes nunca cuándo va a llegar. Entonces cuando te llega, uy, lo tomas como sorpresa, pero es bonito arroparlo y adecuarlo a tu día a día y pensar, aunque seas la persona que trae el hit número uno, tratar de ser el mismo es sencillo, tratar de llegar con la gente y tratar de darle esa noción de la gente en el cual decir, aunque seas muy grande, tú eres una persona, una humildad, la cual hay que mantener, sencillez, y yo creo que esas son las dos fórmulas para llegar a donde tengo que estar y hoy, bendito Dios, estoy donde quiero, no donde quiero estar, sino donde yo creo que Dios me tiene que tener en su camino, pero me falta mucho por crecer y nada, disfruten el proceso y para mí que fue de la nada, no de la nada porque si les contara mi historia, pues ya llevaba tiempo escribiendo, componiendo y puliendo mi estilo, pero si así les llega tan rápido como a mí, disfrútenlo, ámenlo y no se olviden de siempre hacer la misma misión que era hacer, pues por amor al arte, esta profesión, ¿sabes? ¿Quién me encantaría de mi ámbito musical como urbano? Me gustaría mucho Conchencho Corleone, Conchencho Corleone y siempre lo he dicho, Conchencho, con un Anuel, con un Mad Bunny, yo creo que sería romper barreras, ¿sabes? Para un mexicano sería muy lejos, pero creo que yo lo puedo tratar de asimilar como que es simplemente al igual que yo, chamba, trabajo. Lo mismo que le digo a la juventud es que para pegar o para sobresalir en este ambiente hay que ser diferente, entonces yo en su momento traté de hacer algo distinto a lo que sonaba en su momento a mi ámbito como reggaetón mexicano y fue lo que hizo que me despegara, entonces no es que sea único, sino que simplemente mi gente hay que ser diferente, hay que tratar de sobresalir y hay que tratar de tener esa chispa que crees tú que nadie lo pueda tener. En cuanto tú te creas que esa chispa que tú tienes nadie la puede atraer, yo creo que es cuando haces la diferencia y es el cambio para tomar tu camino y hacerlo escrito como tú quieras. Digo, es un honor para mí y como tú lo dijiste, o sea, es algo boutique, es algo, o sea, es lo más top, entonces el haber estado aquí, fuck. O sea, para mis dos años que llevo de carrera es un honor y espero que el día de mañana se repite y que volvamos a estar por aquí viéndonos las caras, tú, yo, ella, los que sean, los que están aquí, volvernos a saludar y decir, ¿te acuerdas cuando hace un tiempo estábamos aquí, estábamos buscándote la oportunidad? Bueno, pues hoy eres el artista estelar. No sé si hoy lo sea, pero para mí es como una oportunidad más, ¿sabes? En mi carrera. Entonces el día de mañana espero llegar aquí y que me digan como, ¿qué se siente ahora ser el estelar y que todos te están esperando allá afuera? Va a pasar. Un saludote para Starlight Occident de parte de su convita John Lucas, mi gente mexicana, así se puede, estamos en Marbella, entonces vamos a gozarla y viva México, pandilla. ¡Ay! ¡Ay! Buenas noches Marbella ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!